Hola, ¿qué tal? Espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles. Te saludo desde mi casa aquí en Querétaro y quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los últimos dos años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases, y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México. Hoy quiero compartir contigo lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo. Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México. Primero te hablo del pasado. Me acuerdo cuando en campaña visité Zacatlán de las Manzanas, un pueblito hermosísimo. Ahí conocí a Marta. Creo que estaba cargando a su hijita, le decía mi peloncita. Y me impactó muchísimo la fuerza con la que estaba enfrentando su diagnóstico de cáncer. Y me contó con muchísima ilusión que estaba a punto de abrir un pequeño negocio de recorridos turísticos. Y es que cuando recorres el país de punta a punta, logras un aprendizaje que duele. Duele porque te hace desear con toda el alma que las cosas cambien. Que millones de niñas y niños tengan oportunidades reales para salir adelante. Perder una elección fue un trago amargo. Pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter. Al final la vida es eso, caer y levantarse. Seguir adelante, superarse. Y sé que cometí muchos errores en la campaña. Pero también tengo la convicción de que le puse todo mi corazón y mi esfuerzo. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente. Porque frente a los enormes problemas que se están acumulando, y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. O sea, sí señalar el desastre. Pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía. Aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño en una década. Ve la inseguridad. El número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros hace más de 20 años. Ve la corrupción. Con este cuento de que el presidente es honesto, la corrupción se tolera en el círculo cercano de López Obrador. Y ve el manejo de la pandemia. Frente a la peor crisis de salud y económica de nuestra generación, el manejo ha sido un desastre. O sea, ¿cómo se atreven a decirnos que vamos bien cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida? Y ve la política energética. Todos sabemos que es urgente detener el daño que le estamos ocasionando al planeta. Pero en México vamos en sentido contrario. El gobierno canceló el uso de energías limpias para generar electricidad, promoviendo que la electricidad se produzca quemando combustóleo. Es el subproducto más contaminante del petróleo. Entonces, frente a este desastre, la pregunta que aparece en todas las conversaciones sobre los problemas de México es ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la respuesta está en el 21 y en el 24. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en menos de nueve meses, con las elecciones de 2021. Como dijo Francisco I. Madero, siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre. Y luego, en 2024, como cada seis años, el reloj de la democracia va a volver a marcar la hora de la elección presidencial. Pero aquí viene lo más importante. Para enderezar el camino, no basta con estar criticando al gobierno de aquí al 2024. Más que oponer, el reto es proponer. O sea, no basta con alzar la voz y cuestionar al presidente. Tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor. O sea, si el camino trazado por esta supuesta cuarta transformación no lleva a ninguna parte, ¿cuál ofrecemos nosotros como alternativa? Yo llevo muchos meses pensando en todo esto. Para ordenar mis ideas y para poder transmitirlas con más claridad, decidí escribir un libro. Durante las próximas 12 semanas voy a estar presentando un video relacionado con cada uno de los 12 capítulos del libro. Quiero compartir contigo mi visión sobre algunos de los principales problemas que México enfrenta. Quiero explicar mis propuestas específicas para que las cosas mejoren. Y a lo largo de cada semana me gustaría estar interactuando contigo a través de distintas plataformas para compartir ideas, para escucharte, para dialogar sobre temas que son importantes para todas y todos nosotros. Y por supuesto, en cuanto la pandemia lo permita, quiero recorrer toda la República Mexicana. Quiero ir a las universidades, a las colonias y a las comunidades para platicar contigo. Siendo muy realista, sé que es probable que el gobierno intensifique los ataques en mi contra, tal y como lo hizo el gobierno anterior. Pero eso es lo de menos. ¿Sabes por qué? Porque los ataques hacia mí no se comparan con lo que te están haciendo a ti, a tu economía, a la salud de tu familia, al futuro de tus hijos y a la democracia de nuestro país. ¿Te acuerdas que al principio te comenté de mi visita a Zacatlán de las Manzanas, donde conocí a Marta? Pues la valentía con la que enfrentaba el cáncer de su hijita hoy es desesperación por la falta de medicinas debido a las malas decisiones del gobierno. Y la ilusión que tenía por su negocio de recorridos turísticos se convirtió en angustia y frustración. Lo tuvo que cerrar por la pandemia y la falta de apoyo del gobierno. Vivimos momentos muy difíciles, pero México es mucho más grande que sus problemas. Yo tengo esperanza en que las cosas sí pueden mejorar. Estoy convencido de que puedes estar mejor. Y acuérdate que cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Vamos a salir adelante. Nos vemos pronto.